A lo largo de este año, Cartagena ha celebrado cerca de 300 eventos deportivos en el cómputo global de toda la actividad deportiva realizada en nuestra ciudad. Tenemos que destacar la gran aportación del programa Ciudad Europea del Deporte del año 2022, que ha sido Cartagena, con 8 eventos internacionales, 50 campeonatos nacionales, 35 campeonatos autonómicos y más de 50 eventos multitudinarios y luego los populares. De los que 50 han sido nuevos eventos, nunca antes celebrados en Cartagena, como el Campeonato de España de Water Polo, el Campeonato de España de Triathlon en modalidad Sprint, las Copas de su Majestad el Rey y la Reina de Hockey o el Campeonato de España de Fútbol Sub-15 y Sub-16, que se celebró en Cartagena por ser nuestra ciudad, la ciudad europea del deporte del año 2022. Y por eso se fijó en nosotros la federación de fútbol. Además, Cartagena ha pasado a formar parte de la historia del deporte nacional, siendo la ciudad que ha albergado los primeros Juegos del Agua, acogiendo, como capital que fue de ese evento deportivo, 11 campeonatos de España. Campeonatos de España como el motonáutica en sus modalidades de Riel Ski, circuito Offscore y Fly Ski, la Copa de España de Natación de Aguas Abiertas, el Campeonato de España de Waveboard y el de Esquináutico y el Campeonato de España de Surf. El Campeonato de España de Triathlon en modalidad Sprint fue un auténtico éxito y un referente para todo el deporte nacional e internacional, porque ese evento fue televisado por Teledeporte y del cual nos sentimos profundamente orgullosos porque los organizadores de este evento deportivo nos dijeron que para nosotros fue uno de los mayores orgullos, que la nueva remodelación de Plaza Mayor es el escenario perfecto para acoger eventos de grandes magnitudes como es el Campeonato de Triathlon. Y espero que en el futuro podamos acoger nuevas ediciones de esta modalidad deportiva tan interesante y con tanta proyección en nuestro país. Además, debemos de sumar a esas modalidades de Campeonatos de España celebradas por los Juegos del Agua y quiero hacer una pequeña reseña a los Campeonatos de España de modalidades subacuáticas, de imagen y vídeo, porque este evento deportivo congregó a más de 60 personas durante casi 15 días en nuestra costa disfrutando de nuestra reserva marina, un evento que en sí solamente contaba con dos días de, digamos, del programa oficial, pero que atrajo a estos deportistas durante casi 15 días a nuestra reserva marina para encontrar las mejores ubicaciones y las mejores zonas para tomar esas fotos y esos vídeos. Y de aquí agradecer a la organización de Juegos del Agua y en concreto a la modalidad de subacuáticas, el que eligieron nuestra reserva marina para hacer este Campeonato de España. Estos eventos se suman a una actividad propia de nuestros clubes y nuestras asociaciones deportivas que, como decía, han dejado más de 300 eventos deportivos en nuestro municipio. Durante este año deportivo, en concreto por el programa de Ciudad Europea del Deporte, se han congregado en Cartagena más de 12.000 deportistas y técnicos. Solo el programa deportivo, que en su momento nuestra alcaldesa, Noelia Arroyo, la alcaldesa del Deporte, y mi compañero, mi precesor, Diego Ortega, establecieron el programa de Ciudad Europea del Deporte, que para la ciudad ha sido completamente un éxito, y antes y después, en la proyección nacional e internacional que ha llevado aparejado a esa actividad deportiva. Como decía, 12.000 deportistas y técnicos que, en ese binomio tan fundamental, que es el deporte y el turismo, en este caso en la ciudad de Cartagena, que es incuestionable como capital turística de la región de Murcia, ha llevado a que estos deportistas, solo los deportistas, contabilicen un total de 52.000 pernoctaciones en todo nuestro municipio. 52.000 pernoctaciones que se dicen rápido, pero que hay que contabilizarlas, y sobre todo que hay que monetizarlas. Eso es el beneficio directo que ha dejado la Ciudad Europea del Deporte en nuestro municipio. La cantidad de pernoctaciones es sinónimo de éxito deportivo, porque además de las actividades deportivas, han llevado aparejado un gran consumo, tanto en nuestra hostelería, en nuestros museos, y sobre todo en disfrutar de nuestro entorno, que es maravilloso, como este entorno en el que encontramos, el bateo, con estas vistas tan preciosas que tenemos de nuestra bahía, de la bahía de Cartagena. Además, debemos de sumar a todos estos eventos deportivos la inversión y la remodelación que se hizo de la pista de atletismo, la cual nos llevó a celebrar tres campeonatos de España en diferentes modalidades y recuperar el gran trofeo de Semana Santa. Otro de los objetivos enmarcados dentro de la Ciudad Europea del Deporte es recuperar deportes tradicionales, y en este caso el caliche, un deporte tradicional que se estaba perdiendo, pero que por el empeño de nuestra alcaldesa de Novia Arroyo y de la Concejalía de Deportes, daremos la mayor visibilidad posible para recuperarlo y que sea un deporte de referencia junto con los pueblos cartageneros y la vela latina en nuestro municipio. Además de los éxitos deportivos que ha sido, en general, la Ciudad Europea del Deporte, Cartagena, año 2022, también quiero hacer mención a las grandes inversiones que durante esta legislatura el Gobierno municipal está desarrollando en todo el término municipal. En concreto, la remodelación de la pista de atletismo en su totalidad con la nueva zona de gradas, la nueva zona de aseos, la nueva zona de almacenamiento, con un total de una inversión de 2 millones de euros que nos va a permitir avanzar en el atletismo que, como dice su presidente, el presidente del Club Atletismo Cartagena, Juan Alfonso, mueren de éxito, pero el éxito es el de todos, el de todos los cartageneros que nos sentimos muy orgullosos de esa disciplina deportiva. Luego también la gran inversión de esta legislatura y los 3,5 millones de euros en la renovación de todos los campos de césped artificial. Como decía, 3,5 millones de euros de inversión en que ya no exista ningún campo de tierra, en transformar todos los campos en césped artificial, en 10 ubicaciones, 12 actuaciones, mejorando la iluminación en LED, mejorando los campos de césped artificial y con la gran joya que hemos conseguido recuperar para el municipio de Cartagena, para la ciudad de Cartagena, que es el Mundial 82, un centro deportivo del fútbol que será la delicia de todos los cartageneros y sobre todo que será el referente para el futuro del deporte base. Y aquí quiero hacer una mención porque gracias a la proyección nacional que ha tenido Cartagena desde el punto de vista deportivo, vamos a albergar en el mes de junio, en esa gran instalación recuperada para todos los cartageneros que es el Mundial 82, de un gran evento internacional de fútbol en edades escolares que se va a celebrar en Cartagena, como decía, por la proyección que ha tenido Cartagena durante el año 2022, con lo cual llevó a poner el foco en nuestro municipio y con la gran inversión del Mundial 82 a tener el escenario ideal para poder realizar ese evento deportivo porque los requisitos técnicos para albergarlo eran muy exigentes y con los campos de fútbol, de fútbol 11, de fútbol 7 y de fútbol 5 que vamos a tener en el Mundial 82, podemos hacer ese evento deportivo. También mencionar que gracias a la inversión puntual que hicimos en la piscina del Palacio de los Deportes pudimos albergar por primera vez en la historia deportiva de Cartagena el Campeonato de España de Waterpolo, un evento que, como decía, nunca se había realizado en nuestro municipio, pero gracias al empeño, al esfuerzo y al trabajo constante de la Concejalía de Deportes, y sabiendo marcar por los técnicos en cada momento las prioridades y junto con el equipo de gobierno entenderlas y así trabajar en equipo, pudimos albergar este gran evento deportivo que nunca se había celebrado en nuestro municipio. Destacar también la renovación visual que se está realizando en el Palacio de los Deportes, en la pista principal, con los dos grandes videomarcadores y también con el banner frontal que están haciendo las delicias tanto de los clubes que lo utilizan como de todos los cartageneros que acuden a reaver los encuentros tanto del Jimbi, del Fútbol Sala y del equipo de baloncesto del LEP, en el cual podéis ver, y si no, os animo a acudir al Palacio de los Deportes a ver partidos de baloncesto o de fútbol Sala, con esos dos grandes videomarcadores que son una auténtica pasada para los sentidos. Y cómo no terminar con la gran y cómo no terminar con la gran inversión que se está haciendo en todas las legislaturas de más de 3 millones de euros en el Estadio Municipal Cartagonova. Es este Gobierno municipal, encabezado por Noéria Arroyo, el que ha puesto el objetivo, el que ha puesto todo su esfuerzo y empeño en que el Estadio Municipal Cartagonova, donde juega nuestro primer equipo de fútbol, el Fútbol Club Cartagena, sea renovado poco a poco y que tenga las mejores instalaciones posibles. Como recordaréis, se ha modificado todo el sistema de iluminación que permite estar a la altura de la gran competición de fútbol profesional que se celebra prácticamente cada 15 días en el Estadio Municipal, renovaciones de aseos, de butacas, cerca de 3.000 asientos han sido renovados y seguimos renovando. Y, en definitiva, esa apuesta decidida por que el Estadio Municipal Cartagonova esté en las mejores condiciones y eso lo está haciendo este Gobierno municipal desde el minuto uno. Y continuaremos mejorando esa instalación. Continuar con inversiones tan importantes y necesarias como cerca de 150.000 euros que costará la mejora de la impermeabilización de nuestro pabellón central, nuestro metusto y antiguo pabellón central, que debemos mejorarlo y mimarlo entre todos para que siga dándonos los grandes rendimientos que nos ha estado dando durante los últimos casi 40 años. y creo que no me dejo ninguna inversión más en el tintero. Si también hay que decir que durante todo este año se han invertido en mantenimiento y en renovaciones continuas, prácticamente sin descanso en todas las instalaciones municipales, cerca de unos 200.000 euros. Recientemente hemos terminado una reforma de refuerzo en todo el muro perimetral del campo de fútbol de Movinas Marfagones, que era una reforma vital y que está pendiente ya de ejecutarse y que finalmente hemos podido terminar. Y también piscina de Pozo Estrecho, todos y cada uno de los pabellones están siendo mejorados día a día, atendiendo a las demandas de los cartageneros para que tengan las mejores instalaciones para practicar demorque.